Hola Odonto Vloggers, hoy les voy a hacer un video diferente en el que estoy visitando diferentes supermercados y también farmacias, checando y recomendándoles los productos que más me gusten, que vean cada uno de los super, es aquí en Guadalajara, Jalisco, México, en México, así que vamos a ver qué encontramos. El primer supermercado que visité fue Soparamá. Encontré muchas pastas y lo que me llamó la atención fue esos protectores para cepillo dental para cabezal de cepillo, que sirven para si viajas, haces todo el día en la calle trabajando en la escuela, lo puedes cargar en tu mochila y bolsa. Encontré pastas dentales para niños también con cabezales para proteger el cepillo. Encontré también hilo dental en forma de C, ya que viene con su porta hilo dental, que es mucho más fácil de usarlos y hay muchas presentaciones que las pueden usar mucho más fácil que enroscarse el hilo en los dedos. Pues hilo dental que siempre es súper básico, vi muchos cepillos dentales, cabezales para cepillos eléctricos y pues cepillos, enjuagues bucales, hilos dentales, pues encontré este variado, este super, como puedes encontrar como de todas las marcas, el segundo que visité fue fresco de la comer. Aquí encontré variedad de cepillos para niños, que vienen como paquetes con su pasta, también repuestos y cepillos dentales eléctricos, que siempre son prácticos, que facilita la técnica de cepillado y lo dental, que ahora ya saben que es mi favorito, ese es el que yo uso, pues una gran variedad de cepillos, ya les había dicho que encontré juegos de cepillos y pastas para niños que me gustan porque vienen por edades y la pasta viene de acuerdo a su edad, la cantidad de flúor que deben, que deben consumir, que deben de usar, pues encontré cepillos de todos. En este super en fresco encontré la marca Curaprox, que tengo un crush con ella, me encanta, fue el único super que le encontré, pues encontré este cepillo que es para prótesis, el verdecito a la derecha, el rojito es para cirugía, que es extra suave, que se usa después de, para limpiar la cirugía, el ortodóntico, el ultra suave y en la parte de abajo también tenían unos ecológicos con mango de bambú y totalmente ecológicos. Esos eran de otra marca y estaban abajo de los de Curaprox. El siguiente super que visité fue Walmart. La verdad sí tenía un gran surtido de cepillos, tanto para niños, para adultos, había cepillos interdentales, también aquí había lo que es cera para brackets, aquí la vi también, diferentes tipos de hilos, también cabezales para proteger el cepillo, todos los cepillos dentales del colgate, oral B, o sea las marcas más conocidas como, y pastas, muchísimas pastas, todo un estante de cepillos, hilos, enjuagues y todo, una de todas las pastas que se imaginen, así es que este, sí, estaba súper súper surtido. Y también encontré pastitas y cepillos dentes para niños. El último super que visité fue Costco, aquí en Guadalajara, Jalisco, México. En México encontré pues muchos cepillos dentales eléctricos de toda la variedad que se imaginen. Bien, encontré el Water Peak, el Water Flowser, que es un irrigador bucal, nunca lo he usado, así es que si quieren regalarme uno, se aceptan. Eso sería todo por el video de hoy, los veo en el próximo video, bye. ¡Suscríbete!